Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal gracias por pasar y hoy marica estamos celebrando porque estamos oficialmente rompiendo con las revisiones de RuPaul's Drag Race UK temporada 2 así que si no se quieren perder todo lo que esta cochina opina del episodio 1 no se vayan porque comenzamos inmediatamente no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal por favor y si ya lo están doble chequen porque a lo mejor lo han desuscrito y ustedes ni lo saben síganme por todas mis redes sociales Anika Leclerc donde quiera para siempre estar al día de lo que estaré haciendo incluyendo las transmisiones tanto de este show como de la décimo tercera temporada sin más ahora sí comenzamos mira amiga te voy a decir algo yo creo que los dos primeros episodios de RuPaul's Drag Race temporada 13 estuvieron como que tan vamos a llamarle como que simples y medio como que básicos y entonces yo dije no UK tiene que ser la salvación marica y he quedado tan complacida porque te juro que cuando yo vi este primer capítulo apenas terminaron de entrar todas las perras yo dije wow esto es lo que yo quería ver todas las modalidades del drag habidas y por haber gente rara, gente linda, gente creativa, gente vanguardista, campy, fishy, loca había para comer y para llevar te lo juro que el cast me encantó me encantó que era un cast colorido, variado estaba de verdad marica ahí representado lo que es full la cultura drag de un país de una nación pero bueno vamos a ver los entrance look muy brevemente de cada una de estas chicas y la primera en entrar es Laurence Shanay de 23 años de Glasgow la cual todos ustedes shady bitches estaban diciendo que era yo jajajaja y honestamente mira me encantó el look amo cuando estas perras llevan los outfits que se ponen marica literal hasta el zapato y les cubre todo creo que muy bien logrado, buenas proporciones ella es super alta pero de verdad que se veía espectacular me molestó un poquito el puro que tenía en la peluca yo creo que pudo haber hecho otra cosa y de verdad que creo que fue lo único de su look que no me gustó pero en general muy perra, muy perra, muy perra luego entra Sherry Valentine de 26 años de Darlington y esta perra si me voló la peluca adoré su perra pieza de la cabeza adoré su perra pieza de la cabeza si se le cayó, hizo de nuevo la entrada pero mamá no podemos negar que estaba impecable me gusta su maquillaje, creo que coge muy bien en cámara y su outfit estaba lindo, estaba glorioso, épico adoré todo el negro con todas estas trazas de rojo brillante, de rojo putón, de rojo pasión me gustó mucho la cosa de las mangas porque tenía volumen, era como una historia así casi que latina que perra ella, de verdad que me gustó muy, yo morí, 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 morí creo que fue mi favorita de todas las entradas de South London llega Tia Coffey de 30 años de edad delgada, muy alta, perrona, divina pero mamá la verdad su look next, un asco Bibbini Bumbulash es la que llega de número 4 y de verdad que yo dije ¿dónde está el maquillaje? no le dio tiempo, ¿qué pasó? las proporciones era como una muñeca a medio hacer no sé, es como que no me la viví yo creo que ella es un poquito messy porque si te das cuenta entre el Entren Luz y todo lo que hizo por el resto del episodio se nota que es como que ella tiene ese factor X pero es un poquito desprolija, olvidadiza como que no se fije en detalles la perra tiene 26 años y es de Norwich The Worcester con 31 años llega Ginny Lemon y yo adoré esta puta, de hecho hoy ando así toda amarillo, pollito pío porque te lo juro que esta mujer me encantó, es tan campi es tan perra, tan vanguardista adoré que trajera toda su perra pelera pero me gustó, me entretuvo creo que de verdad es alguien que ya yo puedo perfilar como probablemente una de mis favoritas en esta temporada wow, super espectacular de Dundee con 21 años llega Ellie Diamond que de hecho creo que de todo el cast es la que es más bonito fuera de drag o sea me encharca la papaya creo que es el único de todo el cast que de verdad si hace como que riachuelos salgan por las montañas de mi vagina pero bueno en fin para eso no es para lo que estamos aquí mi amor cuando esa mujer salió que peinado que cara ustedes vieron el carón de esa mujer ustedes vieron ese perro maquillaje ustedes vieron lo bonita lo pulcra lo precisa lo exacta lo limpia que estaba mi amor respetando proporciones jugando mucho con un poquitico de mostrar piel pero al mismo tiempo no dejando de ser como que classy mamá ella de verdad que mira que fue un estirón de pelo divina, divina, divina me encantó y el maquillaje es un sueño es un sueño de los más lindos que he visto en mi vida de Liverpool con 31 años llega Sister Sister la verdad buen pelito el maquillaje estaba nice obviamente dándole su toque muy propio llenándose en glitter toda la boca el outfit yo sé que a mucha gente no le gustó estoy de acuerdo era súper raro o sea ella en general ella es un freak ella es una rara pero eso es lo que me gusta lo diferente porque marica estoy tan cansada de ver lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo que ya a mí me sale un payaso de este tipo así de la cosa el circo pobre en África haciendo gira por los pueblos para ganarse unas monedas y yo te lo juro que yo me la viví no estoy diciendo que me encantó pero tampoco fue como que me asquíe vamos a dejarla como que en un de Newport 25 años llega Tice la adoré mamá esa pela que larga que lasia yo creo que ese perro pelo es natural mamá déjame decirte se veía divina impecable es una mujer de ébano un chocolate delicioso que tamaño que delgadez que presencia adoré las botas adoré el outfit yo creo que obviamente si no es nada del otro mundo marica pero con entrance está como que tú sabes funcional so a mí la verdad la puta me gustó yo como que mira como que yo tú sabes I wanna fuck with her 30 años de Brighton llega Bianca del Río llegaron los payaso no mentira marica de Brighton 30 años llega James Monsoon caballero pero primeramente como puede ser posible que esta persona tenga 30 años cuando parece tener el doble marica parece que tiene 60 es como la madre de Charlie High pero bueno Joe Black es la próxima en entrar de hecho sáquenme de una duda así no se llamaba el personaje de Brad P en la película esa en la que él era la muerte ustedes no se acuerdan de esa película divina que es cuando él estaba de hecho en sus tiempos de estar más rico y más divino y más sabroso pero bueno regresando al Drag Race mira la verdad que su look estuvo bien teatral estuvo bien como que cabaretesco pero fue una cosa que a mi la verdad yo dije no sencillamente no no me gustó el maquillaje no me gustó el traje sin embargo si me gustó su personalidad su teatralidad yo creo de que esta señora bueno esta niña porque tiene 30 añitos en un episodio dio tanta personalidad que como ya ustedes saben spoilers alers fue la eliminada del episodio marica y a mi me dolió porque en lo que duró le vi como que tenía fuerza para llevar incluso hasta el guión me dolió déjame rezar un padre nuestro por la puta la pobre Lancashire 34 años llega Veronica Green el vestido que lo bote que lo queme la peluca un poquito seca un poquito thirsty pero no me llegó a desagradar creo que el lacito le ayudó un poco un maquillaje muy muy hers es como una especie y ojo que yo odio comparar pero solo para que me entiendan las referencias no estoy comparando me dio como que una vibra de corniat en bancarrota con 27 años de East London a Tina Mandela el maquillaje de los ojos impecables pero de aquí para abajo mami que pasó no había nada estaba desnuda la peluquita un poco pobre tucha el look tampoco me lo viví es como que le faltó mucha limpieza como que le dijeron vamos mija que estás tarde sal como sea de Nottinghamshire con 23 añitos llega a horror amé la peluquita adoré el maquillaje me gustó mucho el outfit era como una versión puta de Dorita amé cuando lanzó la cesta con Toto y me la viví me gustó la puta me gustó tengo que reconocerlo bien por la puta y baja la vieja ruca le está la bienvenida y les dice que se preparen porque tienen que irse a jugar al tenis hacen una sesión de foto con un fotógrafo mi amor que te lo juro que cuando lo vi tuve que dar pausa siete veces en el teléfono para poder ver detalle a detalle en los píceles de esa pantalla la hermosura de ese hombre mamá es como si un ángel se hubiera caído del cielo es como si Dios hubiera vuelto a crear un hombre a su imagen y semejanza que macho tan precioso alguien tiene el Instagram de este hombre para yo poder acosarlo déjenmelo en los comentarios y bueno pues le hacen una sesión de fotos a todas le empiezan a tirar pelotas grandes medianas pequeñas de todo tipo fue entretenido es la típica sesión de fotos de todos los primeros episodios de casi todas las temporadas pero fue algo diferente y resulta que yo salgo ganadora en el mini reto de todas las fotos al parecer la vieja con la foto que se quedó enamorada fue con la mía así que ya tengo un mini desafío bajo mi manga y así se anuncia el Masi Challenge un runway dos categorías tienes que vestirte con algo que grite de donde tú eres y al mismo tiempo también un look donde tú rindas culto a un icono gay ya propiamente gay o sencillamente un aliado que haya hecho mucho por todos nosotres así que las perras se preparan y es hora de ir al runway comenzando todas con la categoría de el icono LGBT Q A Plus somos muchos la primera en salir es Joe Black y te lo juro que aquí es donde ya estoy un poco encabronada marica clases robo tú sabes lo que es que esta mujer ha hecho un tributo hermoso a David Bowie era marica el mismo colorcito de pelo el mismo outfit lo que pasa que él estaba en traje de hombre y ella se hizo como que especie de traje de hombre pero en versión vestido te lo juro es verdad había algunas fallas porque la lentejuela es una tela muy cabrona para hacer costuras limpias eso si lo tengo que decir yo vi muchos problemas sobre todo con las costuras también como que no estaba muy bien ceñido el vestido pero aún así estaba impecable el maquillaje de millones y con su teatralidad lo vendió muy bien yo te lo juro que yo no entiendo como a los jueces no le pudo gustar y llega Astina Mandela haciéndole tributo a Naomi Campbell una de las super modelos de los 90 que todavía o sea hoy por hoy sigue vigente su carrera y esta mujer es un fucking icono yo adoré aquí si me gustó su maquillaje también me gustó como se peinó y el traje estaba impecable no era necesariamente una copia del de Naomi pero estaba muy bonito muy bien logrado y creo que de verdad ella aquí se tragó a todo el mundo porque mi amor hizo de verdad un trabajo muy bueno Ginny Lemon rindió tributo a Kate Bush yo la verdad no conozco a la señora Bush no sé ni siquiera si está viva o muerta disculpen mi incultura o como lo quieran ver pero marica yo no soy una enciclopedia yo soy una sencilla vestida que se para hablar verga delante de una cámara pero si bien el look lo encontré horrible de espantoso creo que con su personalidad y su comedia me lo supo vender y me divertí con lo que hizo en el runway Tia Coffey hizo a Alan Turing otro señor que al parecer hizo mucho por nuestra comunidad pero tampoco tuve el placer de saber de su existencia hasta tanto no vi el programa ahora creo de que cogiendo a un hombre como referencia siendo tú una mujer pues se hace un poco más complicado yo no vi aquí ni que ella me vendiera el espíritu la personalidad el alma de este señor estaba en full mujer ni siquiera intentó hacerse una especie de maquillaje como que de hombre si al final ya en dress race miles de veces se ha hecho no entendí el traje en esos tonos horribles no entendí nada las cadenas que querían decir con ella me perdí la verdad a mi ella no me gustó nada yo la hubiera mandado para la casa por mi madre te lo juro Jiminy Boom Bulash hizo a la Princess Julia y bueno pues no tengo tampoco referencia de esta princesa debe ser de alguno de estos tantos reinados que hay por Europa pero bueno a mi la verdad no me molestó yo por la imagen que pusieron para comparar vi similitudes en el outfit lo que si me molestó un poco fue el cabello que lo vi como que demasiado como que de tienda de disfraces no lo vi bien logrado bien trabajado y obviamente el pelo que tenía la señora en su foto no tenía nada que ver con ese pero en general tampoco creo que haya sido un asco yo creo que estaba como que ahí tú sabes para darle un pasecito Laurence Shanae hace de Diana Rick y la verdad o sea fue digamos como que algo que la hizo ella salirse de su zona de confort porque Diana en los momentos en los que fue épica en su carrera bien reconocida era una mujer hermosa muy delgada y obviamente Laurence como ustedes pueden ver es una chica plus pero mira yo creo que lo supo vender tan bien el detalle del sombrero como respetó las proporciones esa mujer se hizo unas caderas tan acordes a su altura y a su estructura sobre todo de lo que es los hombros que a pesar de estar bien gordita marica la cinturita se le veía pequeña yo creo que esta es la primera vez que yo veo a una chica talla plus tan bien ceñida en la historia de RuPaul's Drag Race porque se le veía una cinturita así de lo voluptuosa y las caderas tan impactantes que tenía además el outfit estaba limpio bien logrado impecable yo pensé de que esta puta ganaba el episodio Sherry Valentine hizo de el icono Freddie Mercury yo creo de que ella se fue muy por lo safe por lo demasiado seguro quien no identifica este look icónico de Freddie Mercury en el video de la canción I Wanna Break Free y creo que es algo que a ella se le hizo como que muy safe yo sabía desde que la vi que a ella o la dejaban ya automáticamente salvada o le daban probablemente hasta el win de la semana porque es algo que hello ella se fue por lo fácil ella se fue por coger los mangos bajitos estaba bien muy bien logrado se parecía a Freddie al verdadero el look idéntico me encantó que saliera con la aspiradora veronica green hizo boy george y yo me mojé porque adoré tanto como lo trabajó yo creo que verá que la veronica se votó en esta pasarela porque era el mismo boy george el sombrerito los estampados los zapatos o sea creo que de verdad de hecho te voy a decir más a mi me gustó más el homenaje de veronica a boy george que lo que hizo la valentine con freddie mercury creo que de verdad lo hizo súper espectacular me encantó me la viví full 100% ahora hizo de vivien westbook y la verdad que no me gustó para nada tenía tanto que al mismo tiempo no me decía nada las botas de diferente color un reguero de colores y de trapos cosidos unos con otros en ese outfit un maquillaje para un lado un maquillaje para otro aquello fue una locura marica yo creo que hasta los pelos los tenía diferentes yo creo no 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 esto para mi fue un fallo total esto fue un camión cayendo por un barranco había demasiada información en un solo momento como dusty springfield llegó sister sister con un maquillaje muy pulcro limpio bonito por lo menos mejor que lo que hizo en su entrance look la peluca me hubiera gustado abrirla un poquitico más pero no estaba mala el outfit creo que muy de la época muy setentera no me desagradó de todas formas no sé por qué la leyeron a muerte pero a mi la verdad creo que el look de ella en general es como que no me molestó porque cuando vi la foto al lado de la señora no es que había muchas diferencias Ellie Diamond hizo de Lily Savage y aunque Ellie se veía hermosa de millones preciosa muy buena selección de colores muy buen corte de vestido amo los vestidos que son abiertos hasta la pelvis creo que de verdad adoré mucho también su peluca su maquillaje todo ella es una muñequita es hermosa pero cuando yo me pongo a comparar con la foto de al lado yo digo ni el pelo se parece ni se parecen en la cara ni los outfits tienen nada que ver uno con otro o donde está el tributo donde está el homenaje y llega el momento de Thais quien decide que también va a hacer a Naomi Campbell ella estaba discutiendo con Astina en el War Room y yo no estuve de acuerdo con lo que ellas planteaban porque ¿por qué tienen que hacer las dos a Naomi Campbell cuando en realidad hay más personas de color que si han hecho por nuestra comunidad y ellas podían haber rendido tributo por solo poner un ejemplo porque ella no hizo a la chica de color que formaba parte de las Spy Girls que eran británicas y fueron un fenómeno pop en los 90 ella la pudo haber hecho perfectamente pero las dos terminaron haciendo el mismo personaje con la diferencia de que para mi gusto Astina hizo un trabajo impecable y Thais se quedó debiendo muchísimo el mismo casi tipo de pelo que del entrance look el outfit no se me parecía tanto si bien delgada bien perra mucha actitud pero la verdad es como que si me chocó que volviera a ser a Naomi cuando en realidad si hay otras perras que ella pudo haber rendido oculto y llegamos a los looks representativos de sus lugares de orígenes y sale Joe Black con Brighton me molestó que en la crítica él le dice porque no lo que tú estás representando en realidad es blanco marica ustedes vieron en internet la foto que están saliendo que el lugar por dentro es completamente dorado es para que ustedes vean los descaros que hacen en drag race y como lo manejan toda su conveniencia Joe Black creo que hizo un trabajo bueno estaban los dorados bien representativos haciendo alusión al oro reverencia a la opulencia yo la verdad que vi una buena representación del pueblo en el caso de esta pobre infeliz a la cual definitivamente caballero hay que reconocerlo le hicieron tremenda perra gatada Astina Mandela sale representando a East London que es digamos una como que de las zonas más podamos decir como que un poquitico quiero un poquitico como que tú sabes la cosa y entonces pues creo que ella hizo una buena representación no había nada bueno nada espectacular que ella pudiera rescatar de donde ella viene así que yo creo que lo que hizo estuvo bien además lo vendió muy segura muy perra muy ella muy diva muy potra y así que se la dejo pasar de Worcester sale Ginny Lemon y la adoré me super encantó la comicidad que esta mujer tiene incluso cuando a veces ni se lo propone es increíble mi amor la costura la alta costura de su outfit la composición los colores la gama todo lo que hizo la representación completa estuvo on point se veía divina adoré que saliera en full naranja y de verdad que te digo que esta mujer me está gustando a un nivel que soy ya casi que su fan número uno tía Kofi sale representando a Nottingham y se hace como un Robin Hood en versión putón en versión mujeres y la verdad no estuvo mal pero parecía un disfraz de Halloween ella a mí no me gustó para nada de hecho te digo más esta perra tenía que haber acabado en el baron y tenía que haberse ido para la casa con sus dos maletas pobres y sin rueditas porque ella no 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 puede ser que ella se haya quedado y hayan enviado a Joe Black para la casa caballero que nivel de descaro ay dios mío déjame respirar Bimini representando a Norwich sale en un look que a mí la verdad no me desagradó tanto la respeto por las perras botas altísimas que traía puestas pero lo que sí jamás le voy a perdonar es el toking tan cochino que traía creo que es el peor que he visto en toda mi vida se veía delante abultado como que tú sabes todo el pellejo ahí pegado con tape estaba así como que dropping y para colmo cuando se vira mamá se le veía a perra mente los pedazos enormes de tape y no mami tienes que ser más limpia tienes que cuidar más los detalles porque tú estás en una competencia donde el mundo entero te está mirando y luego sale Lawrence Leclerc representando a Glasgow y de verdad que me encantó hay muchas veces que este material es caro muchas veces es barato pero no importa la calidad o el precio que tenga en cámara refleja y se ve bien divierte entretiene es algo que yo disfruto viendo en pantalla este vinil es como que esta cosa petróleo como le decían en Cuba y yo de verdad que la vi a ella muy linda muy precisa muy exacta de nuevo con estas dimensiones con estas proporciones perfectas que me molestó la boa estaba de más todo lo demás impecable pero esa boa creo que fue lo que le quitó el wind de las manos Cherry Valentine hizo a Darlington y lo adoré porque de verdad la historia ella la pudo contar con su personalidad con la puesta en escena y el outfit es como que las tres cosas se compenetraron bien para que el mensaje llegara adoré la referencia del silbido adoré que saliera con el reloj en la mano la cara sucia ella para mi fue muah perfección completa sale Verónica Green haciendo de Lancashire estaba bien un vestido bonito pero un vestido que tu puedes ir a cualquier mercado y comprártelo no creo que es algo que este como que que se le vea como que ese toque propio ese toque tuyo y eso es lo bueno del track que tu puedes ser crafty que tu puedes ser creativa tu puedes inventar puedes adicionar esto es un vestido que literal marica ella lo puede haber sacado de cualquier mall de cualquier tienda luego sale a Hora representando a Nottinghamshire hizo otro Robin Hood y me vuelve a pasar lo mismo veo un disfraz veo un Halloween veo una cosita de Party City en la sucursal que tienen en Londres no lo vi bien elaborado no vi coherencia no estaba cohesivo lo que si lo vi fue mejor que el de la tía y obviamente yo me imagino que los jueces cuando tuvieron que deliberar dicen bueno ok tenemos dos Robin Hood tenemos a tía y a Hora ¿cuál de las dos hizo mejor? a Hora bueno pues a Hora que se salve y luego le corresponde a Sister Sister que tiene que representar a Liverpool la verdad a mi no me molestó el maquillaje como que de esta típica mujer fumadora que anda valiéndole todo la verga por toda la vida así rompiendo con montes y ciudades los rolos puestos porque no le da la gana de quitárselos para tener que salir a la esquina a comprar el pan en pijama mamá en Cuba son así en Cuba las mujeres salen a la calle en batas de casa en batas de dormir con los rolos puestos todas destruidas y van y tazan las compras al mercado y regresan a la casa como si nada hubiera pasado nada extravagante pero por lo menos entretenía y cuando tú te pones a comparar gente que estaban prácticamente disfrazadas cómo puede llegar entonces a molestarte una persona que haya salido con un juego de pijamas que compré en Walmart por 8.99 y tenemos a Ellie Diamond representando a Dundee me súper encantó todo lo que hizo adoré el tirapiedras eso me recordó mi infancia porque en Cuba como teníamos tirapiedras tú sabes a cuánta gente dejamos tuertas un pelo bonito aunque vi serios problemas con la difuminación en lo que era entre la piel y la peluca el outfit estaba interesante atractivo sexy que sí me molestó que aquí sí fue cuando ya comencé a ver de nuevo como que la misma silueta una y otra vez el corte a la altura de los muslos y es como que yo digo espérate pendeja tú te vas a pasar todo el show con ese mismo estilo de vestidos y ahí fue cuando yo dije mmm pero aún así en general para un primer episodio esta niña de verdad que a mí me sigue teniendo con la boca abierta y la quejada al piso y sale Tice representando a Newport me encantó el traje no era nada del otro mundo de hecho se pudiera decir que era como que algo fácil de confesionar como que muy arcata como que yo pongo a mi sobrinito de 5 años y me hace uno igual o mejor pero estaba divertido estaba un poquitico como pop adoré el trabajo de la peluca esos perros cuernos hechos de puro pelo se veía espectacular lo vendió divino y bueno así termina el runway los jueces deciden que Astina es la ganadora de la semana y yo todavía es como que ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? que verga pasa con las temporadas de este 2021 es que ahora es tiempo de celebrar lo básico y lo corrientón o lo mejor para mí así puedo lucir orgullosamente mis matas de casa y después no me critican tanto pero bueno como no sé ganó la perra felicidades un aplauso y en el bottom queda Bimini contra Joe Black y se van con esta canción que la verdad no la conocía pero la canción me encantó esa es la canción con la que yo quisiera que a mí me hicieran el amor que de verdad sí calentona la canción la pobre Joe trató de hacer lo mejor que pudo pero el outfit no le ayudaba mucho sin embargo Bimini al lado mi vida se la comió completa la digerió la procesó y terminó cagándola qué movimiento qué cadencia qué sexy qué rica chica te lo juro que el bengu izquierdo me chocaba con el derecho porque hizo una cosa tan la cosa así como gogocera te y bolera y decidieron dejarla por lo que Joe Black lamentablemente se convierte en la primera eliminada y todos nos quedamos con la boca cuadrada porque cómo puede ser que esta mujer haya sido la eliminada de la semana caballero cuando había gente que dio tres veces más perro asco que ella con robos y gatadas aún así me gustó el episodio pero bueno vamos a ver qué pasa todo puede cambiar a lo mejor a partir del capítulo 2 digo esto es una verga pero bueno nada permítanme retirarme a mis aposentos gracias por venir recuerden que los espero todos los jueves a las 2 de la tarde con la transmisión de esta temporada de UK y a las 8 de la noche retransmitimos para el que no lo pueda ver a las 2 los viernes estamos a las 8 para ver la 13ª temporada de RuPaul Rompetierra Frag Race síganme por todas mis redes sociales suscríbanse los adoro con todo mi corazón y nos vemos mañana con la revisión del episodio número 3 de RuPaul's Drag Race con mi hermana la coneja bye bye